Música Hermanos sacerdotes, hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor Esta cita anual con nuestra Madre Santísima de Zapopan, la Reina del Lago de Chapala Es ya una consistente tradición Aquí estamos por gracia una vez más, congregados por la Madre a la orilla de este hermoso Lago de Chapala Queremos pedirle que ella interceda ante su Hijo Jesucristo Para que nos regale el don vital del agua Pero también queremos pedirle que nos alcance la gracia de ser responsables En el uso, en el cuidado de este importantísimo don No basta con que Dios nos lo dé Necesitamos nosotros, sus hijos, saber administrar Este vital don Que es para nosotros y que es para todas las criaturas vivas No dudemos La Santísima Virgen María Nos alcanzará esa gracia de tener lluvia, agua necesaria, abundante Pero también esta cita que nos damos con la Santísima Virgen Nuestra Madre Es para pedir otra lluvia No olvidemos que en la Sagrada Escritura La Palabra de Dios es comparada con la lluvia que baja del cielo Que moja la tierra, la hace fecunda y la hace germinar Esta bendita lluvia que es la palabra de Dios Que es la palabra de Dios La acabamos de escuchar Y vamos a tratar de que esta lluvia de la palabra de Dios Fecunde nuestro corazón Fecunde nuestra vida Y la haga cada vez mejor La haga cada vez más cristiana Y refiriéndome ya directamente a la palabra de Dios Ustedes escucharon en la segunda lectura Una frase Que a mí me parece Una frase muy drástica Muy seria Que nos tiene que cuestionar Dice la palabra de Dios en la segunda lectura El que no tiene el Espíritu de Cristo No es de Cristo No es de Cristo Y esto queridos hermanos Es muy grave Es muy serio No tener el Espíritu de Cristo Y por tanto No pertenecer a Cristo Nos pone En una situación De perdición Solo en Cristo Hay vida Solo en Cristo Hay salvación Y si no tenemos Su Espíritu No somos Sencillamente De Él Pero a ver Queridos hermanos Que acaso nosotros No hemos recibido ya El Espíritu de Cristo Si Lo recibimos en el bautismo Por primera vez vino a nosotros El Espíritu de Cristo Nos lavó del pecado original Y nos hizo hijos En el Hijo único de Dios Jesucristo nuestro Señor En el bautismo recibimos por primera vez El Espíritu de Cristo Después a quienes ya fuimos confirmados Se nos dio una nueva presencia Una nueva efusión Del Espíritu de Cristo Él había dicho Recibirán al Espíritu Santo Y serán mis testigos Considero que La inmensa mayoría De los que estamos aquí ahora Ya recibimos el Espíritu de Cristo En el bautismo Y creo yo que la inmensa mayoría También Lo hemos recibido En la confirmación Pero La misma palabra En esa segunda lectura Nos dice En cierto modo Que no basta Haber recibido el Espíritu Sino que hay que vivir Según el Espíritu de Cristo Hay que pensar Como pensaba Cristo Hay que sentir Como sentía Cristo Sobre todo respecto De las necesidades Los sufrimientos De los demás Hay que sentir Como sentía Cristo Y sobre todo Hay que actuar Como actuaba Cristo Si nosotros Vemos Pensamos Sentimos Actuamos Como Jesucristo Nuestro Señor lo hizo Estemos Estemos ciertos Que somos de Él Estemos ciertos Que efectivamente Su Espíritu Está en nosotros Pero si no es así Comencemos a preocuparnos Porque estamos actuando Sintiendo Pensando Como el Espíritu Egoísta De este mundo Ahí está un mensaje Muy puntual Muy concreto Muy serio Pero muy importante Para que no nos engañemos Si no tenemos El Espíritu de Cristo Si no vivimos Actuamos Según el Espíritu de Cristo Sencillamente No somos No pertenecemos A Él A veces pensamos Que para tener Esta pertenencia De Cristo Necesitamos hacer Estudios Muy profundos Muy serios Hacer estudios Tal vez Universitarios Obtener títulos Para poder decir Ahora si yo conozco A Cristo Ya lo entiendo No Para ser de Cristo Para entender A Cristo Basta Que tengamos Un corazón Humilde Despojado De toda Autosuficiencia Despojado Despojado De orgullo De vanidad Para entender A Jesucristo Basta que tengamos Un Espíritu Humilde Pobre 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 Honesto Sincero Y Él Y Él Se nos Manifestará En los Acontecimientos Más simples Más Ordinarios Más sencillos De nuestra vida Él nos hará Que lo descubramos Incluso en los Acontecimientos Contradictorios Dolorosos Tristes Penosos De nuestra vida Incluso que lo Descubramos Hasta en Nuestro Mismo Pecado Y que lo Descubramos En nuestro Pecado Lleno de Amor De Ternura Y de Misericordia Para con Nosotros No hace Falta Gran Estudio Conocimiento Para Entender El amor De Dios Nuestro Padre Manifestado En Cristo Es lo que Él nos dijo En su Evangelio Cristo Exclamó Te doy Gracias Padre Porque Has Ocultado Estas Cosas A los Sabios Y Entendidos Y se Las has Manifestado A la Gente Sencilla A la Gente Humilde Tal vez Por eso Nuestros Hermanos Más Pobres Más Humildes Tal vez Los Indígenas Tal vez Los Campesinos Tal vez Los que Nunca Tuvieron Oportunidad De ir A la Escuela Tal vez Los que No ostentan Un título Profesional Tal vez Por eso La inmensa Mayoría De estos Hermanos Nuestros Entiende Experimentan Viven El amor Misericordioso Providente De Dios De Dios Nuestro Padre Para Con Ellos La Santísima Virgen María Por eso Se Reconoció La Humilde La Humilde Sierva La Humilde Servidora De Dios Porque Precisamente Por haberse Hecho La La Más Pequeña La Más Humilde Dios La Eligió Para que Se Encarnara En Ella La Palabra Eterna Del Padre Así que Hermanos Hermanas En En Esta Eucaristía Para Pedirle A La Santísima Virgen Nuestra Señora De Zapopan Que Interceda Por El Don De La Lluvia Del Agua Para Nosotros En Esta Eucaristía Ella Ya Ha Intercedido Para Que Venga Baje La Palabra Como Una Lluvia Ahora Digámosle A Nuestra Señora De Zapopan Que Esa Palabra Que Acabamos De Escuchar Que Ha Descendido A Nuestros Corazones Por Haberla Escuchado Esa Palabra Fecunde Nuestro Corazón Fecunde Nuestra Vida Y Nos Haga Descubrir Que Solo Viviendo Según El Espíritu De Cristo Somos De Cristo Pertenecemos A Él Y Que Para Vivir Esta Verdad Necesitamos Ser Humildes Ser Pobres Ser Sencillos Abiertos A Este Don Vamos A Seguirle Pidiendo A La Señora Nuestra Madre De Zapopan Que Siga Pidiendo Por Nuestra Lluvia Para El Agua Que Necesitamos Pero Que Siempre Descienda Sobre Nosotros La Lluvia Fecunda De La Palabra De Dios Y La Sepamos Acoger Escuchar Meditar Y Sobre Todo Vivir Que Así Sea Música Gracias por ver el video.